Alrededor de 50 elementos de seguridad entre policías y militares se dirigieron a una de las zonas consideradas de mayor índice delincuencial en Quesaltepeque. Al llegar al cacerío Los Isotes del Cantón Santa Rosa, la presencia de pandillas era evidente. Los grafitis no solo hacían alusión a que cierta estructura criminal operaba en la zona, sino también atemorizaba a la población. Ah, sí se me falló. Se me falló. Me siento mal. ¿Siente temor? Sí, es que eso no se puede hacer usted para que vivamos un poco. Es que fíjese que eso me da mal aspecto. Para contrarrestar el temor en la población y recuperar zonas, la PNC y FAES borraron las marcas que los grupos delincuenciales pintaron para identificar su territorio. Hemos tenido conocimiento de que muchos pandilleros que estaban alrededor del penal o enfrente del penal se han trasladado hacia esta zona y habían usurpado algunas viviendas. Estamos apoyando a la PNC, tanto en labores de seguridad como en borrado de grafitis. Más aproximadamente un número de 50 elementos apoyando, como ya dije antes, lo que es el borrado de grafitis y con el dispositivo de seguridad. 15 fueron en total los que se borraron, entre los que estaba uno de los más emblemáticos. En donde ellos habían colocado un poema y habían puesto como una situación alusiva a un pandillero que había fallecido en un enfrentamiento con fuerzas nuestras. Esto forma parte de las medidas extraordinarias adoptadas por el gobierno para reducir el flagelo de la criminalidad en el país. Junto a esta actividad, también se han realizado operativos en diferentes puntos de Quesaltepeque para que delincuentes se enfrenten con la justicia. Con estas medidas, se pretende dar seguridad a los más de 70 mil habitantes que residen en el municipio de Quesaltepeque y recuperar territorios. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.